Listo, Antonio. Entonces, la cancha es tuya. Adelante en nuestra charla de la cultura maker y la era de la galustet mismo. Muy bien. Pues bueno, buenas tardes a todos, a todas. Yo voy a hablar de lo que es cultura maker. Y pues bueno, no sé si ya se está compartiendo la presentación. ¿Ya se ve? ¿Me pueden confirmar, por favor? Todavía no. Ok, permítanme entonces. Listo, estoy compartiendo. Listo. Ahora sí. Perfectísimo. Ahí estamos. Perfecto. Ok. Pues bueno, yo voy a hablar de la cultura maker y la era del ágalustet mismo. Voy a dar una pequeña agenda en nuestra pequeña agenda que tenemos aquí. Me regreso un poquito. Voy a hablar de nuestra curiosidad. Es un punto importante que ahorita se ha visto en los proyectos que se están presentando. Voy a hablar de los hackers y la innovación. Obviamente, como estamos en un evento maker, pues vamos a hablar precisamente de ello. Las licencias contra el código abierto, las ferias maker que hay, un poco de la comunidad para no sentirnos tan solos en este tipo de proyectos. Y al final, si se permite, una sesión de preguntas y respuestas. Y pongo al fondo, ya que estábamos hablando, los compañeros estaban hablando de viajar al espacio. Pongo a Tars, el interestelar, y él menciona algo que me encantó. Que dice, tercera ley de Newton. La única forma que conocen los humanos de llegar a alguna parte es dejando algo atrás. Y vamos a ver que tiene mucha razón al respecto. Y pues vamos a empezar con, obviamente, nuestra curiosidad. Nuestra curiosidad nos ha ayudado a tratar de entender cómo funcionan las cosas. Qué es lo que pasa y rodea alrededor de nosotros. Nuestra curiosidad nos ha llevado recientemente a llegar a Marte. Nuestra curiosidad nos ha hecho preguntarnos por qué llueve. En algún momento histórico se mencionaba que el llover se debía a determinada o determinadas deidades. Hasta que el ser humano empieza a investigar, empieza a observar, empieza a tratar de entender esos fenómenos. Y se da cuenta que, bueno, en la parte religiosa es una cosa, pero en la parte científica hay un motivo. Hay un porqué para ello. Y nuestra curiosidad es definitivamente nuestro motor que nos rodea, que nos permite comprender todo lo que funciona. La intención de la curiosidad es que descubriamos aquello que no conocemos. Y nos da, obviamente, la libertad creativa. Y en nuestra imaginación podemos ser cualquier cosa. Podemos ser un astronauta, podemos ser un bombero, podemos ser un robot. Y en la imagen que tengo de fondo de la película Lego, pues el niño interactúa con lo que es este pequeño ser, en lo que es Emmet. Y lo manda a un portal mágico, un portal donde viaja en tres dimensiones. Hoy en día, como menciono, el viajar, por ejemplo, a Marte, es ya una realidad. El tener algunos aparatos electrónicos que si lo vieran los tatarabuelos o los bisabuelos lo verían todavía como algo de ciencia ficción. Son cosas que nos han permitido ser cada día más libres. Soy mucho de la idea de que cuando tengo la oportunidad de dar clases, mis alumnos sean creativos. Que piensen por sí mismos y piensen por sí solos. ¿Quién no ha jugado el famoso juego que le llamamos en México, el famoso juego del avioncito? En otros países le llaman de otra forma, pero aquí tenemos la escena de una niña. Esta niña que está ahí, está jugando el avioncito. Y está jugando sola. Por lo general, lo jugamos en preescolar, en nivel primaria. Pero llega un niño o una niña y le pregunta, hola. Bueno, la salud antes le dice, hola. Le dice, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Oye, ¿qué haces? Ah, jugando el avioncito. ¿Jugando el avioncito? Sí, ¿no lo conoces? Yo nunca lo he jugado. Aquí pasa algo bien interesante. Si la niña o el niño que está jugando no comprende las reglas y la persona que le transmitió las reglas del juego no lo hizo adecuadamente, se va a generar una cadena errónea de transmisión de conocimiento. Y lo mismo pasa cuando nosotros aprendemos. En el caso de la niña le dice, ah, mira, estoy jugando el avioncito. Estas son las reglas. Y le enseña las reglas. Si las reglas las tiene correctamente, entonces quiere decir que, obviamente, la persona que va a jugar ahora las va a comprender muy bien. Y al comprenderlas, no solamente eso. Cuando llegue otra persona y le diga, oye, ¿qué estás haciendo? Jugando el avioncito. Si las reglas se conocen adecuadamente, el conocimiento obviamente se conoce correctamente. El tener este conocimiento de cómo funciona algo permite que los objetos, lo que nosotros tengamos, comprenderlo de una manera mucho, mucho mejor. Y aquí pongo una imagen de fondo. Si alguien ha visto historias, de repente, en canales como YouTube, existe el Andilfit Almonic, que es la orquesta basura de Paraguay. Fíjense, aquí tiene una historia bastante interesante. Imagínense un lugar donde la gente vive de la basura. Es un lugar donde solamente hay basura por todo donde quiera. Y de repente alguien llega, alguien muy diferente, donde las esperanzas y calidad de vida que a veces se tiene, pues no son muy alentadoras. Pero llega un maestro de música. Y quiere enseñarle música a los jóvenes. Él cree que a través del conocimiento, a través de la música, se pueden cambiar vidas. Pero tiene un problema, y el problema es muy grave. Si él quisiera que alguno de los chicos o chicas que están ahí aprendiera a tocar un violín, o un contrabajo, o un chelo, pues la realidad es que en ocasiones el conseguir un violín es tal vez meses de trabajo para ese lugar. Y aquí donde la experimentación y a partir de la falta de recursos surgen las buenas ideas. Muchas ideas de las que nosotros tenemos es cuando nos falta alguna herramienta y ahora cómo le hago, qué es lo que voy a hacer, cómo soluciono este problema. Para no hacerlo tan largo, el profesor pues dice, bueno, necesitamos instrumentos. Y el papá de uno de los chicos empieza a hacer instrumentos con basura. Por ahí una lata de, este, un tambo, una lata, latas de sardina, lo que se encontraran. Lo interesante de todo ello es que los objetos realmente se convirtieron en instrumentos musicales. Si tienen ustedes la oportunidad de ver esa historia, está padrísima, porque no solamente quedó ahí, ahora la orquesta viaja por todo el mundo, y otra cosa interesante, los chicos tienen un ingreso adicional al que tenían, y sus expectativas de calidad de vida totalmente cambian. Y hablamos a un punto que sí me gustaría retomar, a veces erróneamente se tiene, que es el de los hackers. Aquí la imagen que tenemos es cuando el ser humano, se menciona que históricamente, descubre la rueda. Y se emociona. Digo, ¿cuántos de nosotros y cuántas personas dicen, no sé cómo funciona esto, o quisiera cambiarle la llanta a mi bicicleta, pero no sé cómo está el mecánico? Pero el mecánico, a lo mejor el día de hoy, no trabajó y me urge. Pues lo voy a hacer, pues vamos a intentar. Y cuando logras algo, tienes esa satisfacción. Y es aquí donde los hackers y los makers van totalmente de la mano. Para ello, ser un hacker es una persona que va más allá del límite, que trata de comprender y explorar todo aquello que funciona y sirve. Se le hace algo llamado ingeniería inversa a las cosas. Ingeniería inversa, en pocas palabras, es tengo un objeto, tengo algo mecánico, tengo algo eléctrico. Digo, ¿cuántos niños me hemos conocido? Yo lo hacía de niño. Me compraban un juguete eléctrico y al poco rato ya estaba desarmado porque quería yo saber qué es lo que tenía por dentro. Cómo funcionaba el motor, cómo funcionaban esas luces, qué era lo que hacía que funcionara. Y en el caso de la imagen de fondo, pues es una imagen que históricamente en su momento llegó a pasar. En la historia nos hablan de aquellos seres divinos que podían volar. Y el ser humano es algo que siempre quiso, quiso volar. Había en su momento científicos o intelectuales que decían no es que no se puede volar porque para volar debe ser más ligero que el aire. Actualmente tenemos máquinas que pesan muchísimas toneladas y afortunadamente vuelan. El tener la ingeniería inversa, el comprender algo, permite que el conocimiento lo adquiramos ya sea de manera autónoma o a través de otras personas. Y llegamos a un punto donde quiero tocar la innovación. Tristemente, no todas las personas pueden innovar. Bueno, sí lo pueden hacer, pero siempre y cuando se animen a hacerlo. Que no cagamos a veces en el conformismo. Y en la parte que les mencionaba de los hackers, existen hackers en todas las áreas. Y hay hackers, aunque mucha gente crea lo contrario, jamás ha tocado una computadora en su vida. Muchas veces en las películas que nos ponen en la televisión o vemos en el cine, creemos que un hacker es aquella persona que está frente a la computadora todo el tiempo. Y no es cierto. Hay gente, les cuento aquí la historia de una señora que yo conocí. Esta señora, un día me la encuentro y me dice que iba a arreglar su coche. ¿Usted qué estudió, señora? No, pues yo nomás tengo la secundaria. ¿Iba a arreglar su coche? Sí. Es que el mecánico que estaba, yo en ese momento me lo dejó mal, me desesperé y dije, bueno, será muy difícil arreglar un auto. Y empecé cambiando la llanta, después las bujías, ahora bajo todo lo que es el motor y la transmisión y la vuelvo a armar y hizo una satisfacción propia. Y aquí es donde entran lo que es el que tú aprendas por ti mismo o tú misma. Lo que les mencionaba, existen, si tú estás haciendo otra vez algo de comer y encuentras o haces una nueva receta de cocina, estás hackeando algo. El hacker es hacer algo que funcione, pero de manera totalmente diferente. Pero aquí hay que tener cuidado. Debemos de olvidarnos ya un poco de aquel héroe solitario que sí trasciende, pero que solamente él hace las cosas. Los hackers en este punto, pues podemos encontrar hasta la ama de casa que dice, oye, mira, encontré la forma de un nuevo bordado. Excelente. Y el hackear es innovar. Mi ética y la ética de mucha gente hacker es que el conocimiento exige un trabajo colaborativo. Lo que les mencionaba, ser el héroe solitario, ser el hacker solitario, ser el que innova solitariamente hoy en día, pues ya no es tan factible. Aquí el trabajo colaborativo es un punto estratégico y aquí es donde los makers entran directamente. Mucha gente conoce, por ejemplo, a Steve Jobs, pero muy poca gente en la actualidad conoce la historia de Dennis Ritchie. Dennis Ritchie en su momento fue un científico computacional que muchas de las cosas que existen hoy en día pasando por el C, C++, el Xbox mismo, no existirían. y él jamás buscó tal vez la fama o el enriquecimiento. Él se enfocó más por el poder ayudar a la humanidad y él decía algo muy importante. Un mismo problema no puede ser resuelto dos veces si se hace correctamente. Y eso es un aprendizaje muy bueno. En la cuestión maker creo que la mayoría de la gente conoce esta película con el Doc Brown y hay un punto en la película que me encanta sobre todo en la primera parte en la película uno donde está el profesor de la escuela bueno, el orientado de la escuela y le dice a Marty Doc Brown todavía te sigues juntando con ese señor déjalo, está loco, no te juntes con esa gente y creo que más de uno de nosotros nos ha pasado el hacer algo diferente muchas veces la sociedad más que tomarlo como algo bueno lo toma como una amenaza no comprendo lo que estás haciendo pero no estás solo y él creyó en su sueño él dijo yo quiero hacer una máquina del tiempo yo quiero hacer algo diferente hasta que lo logró el hacer las cosas definitivamente es que no te van a salir de la primera es equivocarse es experimentar es trabajar con más personas y con respecto a ello pues los makers son literalmente gente que hace cosas que fabrica cosas o que repara cosas tratando de comprender cómo funciona el mundo en la imagen que tenemos en el fondo tenemos a tres niñas actualmente y afortunadamente se tiene la idea de que no solamente los hombres pueden estudiar una ingeniería afortunadamente cada vez más hay mujeres que son ingenieras y que su trabajo realmente ha trascendido y ya no solamente se queda en el anonimato como en el pasado llegó a pasar como algunas científicas muchas veces los papás le dicen a las niñas es que eres mi princesa está bien pero debe ser una princesa desde el punto de vista maker que pueda experimentar que pueda crear que pueda investigar el mundo y eso lo tiene muy claro la empresa Goldiblox aquí en la parte superior izquierda tenemos el promocional tú buscas Goldiblox Princess Machine y estas tres niñas protagonizan un evento donde empiezan a crear cosas por sí mismas empiezan a inventar no importa de qué nacionalidad sea no importa de qué raza etnia o qué lugar del mundo seas mientras tú tengas las ganas de hacerlo lo vas a poder hacer y muchos de los inventos que a veces llegamos a hacer o generar se generan por necesidad otros pues sí habrá gente que dice es que no te gusta gastar tal vez pero el ahorrar dinero y más que el dinero generarte un reto de cómo quieres que funcionen las cosas a tu modo te ayuda a comprender mucho mejor el mundo y cuando lo haces y tienes esa satisfacción no solamente queda ahí deseas compartirlo con todo el mundo recordemos por ejemplo cuando se creó internet mismo cuando en ese momento era ARPANET los científicos cuando pudieron enlazar las cuatro computadoras en Estados Unidos estaban tan emocionados de hacerlo que a pesar de que juraron que fuera un alto secreto del país se emocionaron tanto que le dijeron a otros científicos ¿qué crees? llegamos a conectar dos o más computadoras al mismo tiempo ay no te creo en serio lo hicimos y total eso que en un momento se creyó como un secreto de estado alto secreto poco a poco se fue dando de boca en boca y se fue uniendo cada vez más y más gente al proyecto al punto tal de que por ahí de mil novecientos ochenta y cinco el gobierno de Estados Unidos dijo no esto ya se volvió algo público el proyecto original queda separado y el proyecto que nosotros veníamos manejándolo ok se va para el mundo lo vamos a llamar internet y de esta forma de manera muy muy resumida esa satisfacción científica que se dio al poder lograr conectar a estas computadoras ayudó a que internet mismo como el que estamos utilizando ahora fuese dado históricamente como lo conocemos si seguimos la filosofía de los makers ¿sí? y teniendo esa satisfacción que menciono se puede extender la creación a cualquier área esta es una imagen de un prototipo que presentaron el año pasado hace dos años en Guadalajara unos chicos el cual a través de las placas de rino tenían un sistema de riego autónomo ellos viven en la ciudad ellos no tienen lugares de siembra y quisieron hacer su propio sembradío pero había un problema salían mucho de casa y no estaban a veces todo dos o tres días para poder suministrar agua y todo lo necesario a las plantas dijeron bueno ¿cómo lo solucionamos? ah pues lo solucionamos creando un sistema de riego autónomo y les funcionó y lo presentaron en Guadalajara en un evento de tecnología aquí para este tipo de cosas pues nosotros tenemos históricamente un inicio y el inicio en la parte maker desde el punto de vista make do and men el poder hacer y reparar viene desde la segunda guerra mundial aunque quiero aclarar algo en la imagen que veíamos antes donde está la persona que inventó la rueda los seres humanos somos curiosos y natas y tratamos de crear y buscar cómo solucionar cosas si nosotros hemos visto películas como dos mil uno decía del espacio cuando estamos en esa transición de de los los simios al humano cuando se empieza a pensar de manera diferente históricamente siempre hemos buscado la forma de hacer cosas de una manera más práctica pero regresando a este punto histórico en terminando o en estando en la segunda guerra mundial Inglaterra sufre un pues un raciocinio muy brutal muy brutal ¿qué quiere decir? que no se podía tener tanto dinero para comprar cosas imagínate que llegamos a un punto donde no tenemos ni para comprar ropa pues ¿qué hacemos? pues ¿sabes qué? le están las cortinas y así sean las cortinas de flores y esto pues voy a hacer ropa mucha gente a través de de las promociones del gobierno dicen tus zapatos están rotos podemos ayudarte no los tires repáralos y aquí es donde la gente empieza a generar ese movimiento de empezar a reparar cosas ahorrar y mucha gente dijo ay si me quedó súper bien yo por ejemplo el escritorio con el cual estoy ahorita aquí en casa un momento llegaron con mucha madera y dije oigan puedo agarrar madera si no tenía en ese momento escritorio iba a comprar uno dije ¿y si lo hago? dije perfecto lo hago como yo quiero lo pinto como yo quiero y funcionó de alguna forma te ahorras el adquirir un producto o un servicio y por otro lado tienes la satisfacción de que tú lo hiciste ¿sí? los makers estamos familiarizados con la palabra bricolage en el pasado aquí en México salían algunas revistas las cuales se llamaban tal cual bricolage y decían hágalo usted mismo decían yo quiero aprender a bordar te enseñaron a bordar yo quiero aprender a hacer sillas de madera en esos fascículos en esas sillas perdón en esas revistas te venía precisamente paso a paso como se iba generando lo que a ti te interesaba y sin ser un profesional podías lograr un producto final fue tanta la popularidad y es tanta la gente que ha podido hacer sus propias cosas que hoy en día hay mucha gente que sin ser profesional hace sus propios productos o sus propios servicios algo importante que si te quiero mencionar es que la cultura maker va con con el hágalo usted mismo el do do it yourself el hacer por ti mismo las cosas viene por dos motivos importantes el primero es que existe ya para muchos productos la obscencia programada por ejemplo antes los celulares se duraban 15-20 años es más por ahí tengo un este un viper lo enciendo y todavía emprende pero a veces por la industrialización que se da los productos cada vez duran menos y es cuando ahora los artesanos o la gente que es experta vuelve a retomar su valor creando productos de alta calidad que sabes que te van a dar mucho más tiempo y a lo mejor pagas mucho más que un producto más económico pero dices vale la pena porque está muy bien hecho pero me va a dar mucho más tiempo de vida vivimos en la era dorada definitivamente del tutorial y siendo docente les puedo decir que los maestros pasamos a ser guías los alumnos tienen el acceso hoy en día a la información sabemos que hay zonas rurales donde no se tiene les soy sincero y cuesta mucho trabajo todavía acceder pero para las zonas que ya tienen este acceso a internet pues si yo llego a una primaria donde los alumnos tienen acceso a internet y les digo que creen niños los elefantes son rosas no maestro yo investigué en internet yo ven internet mi papá le dice y esos de los alumnos ven que el docente bueno más bien el docente ve que no se tiene el conocimiento absoluto por parte de él los alumnos también ya tienen conocimiento y los alumnos se vuelven autodidactas nada más que aquí hay que tener cuidado existe un nuevo analfabetismo y es digital que quiere decir que a veces tenemos la información ahí pero no sabemos el cómo buscar y desgraciadamente existe mucho fake news que la gente sin confirmar la información que fuese verídica pues desgraciadamente caen en el error aquí en la imagen que tenemos al fondo es una película basada en hechos reales en un país africano la película se llama el niño que tomó el viento el trailer o lo que es el intro de la película lo encuentran en youtube y es la historia de un niño de color el cual su pueblo está muriendo de sed no hay lluvia no hay nada y él a través de los libros a través de la ciencia se acerca a buscar una forma de que pues su familia no muera lo que les decía hace rato la necesidad te hace pensar te hace buscar alternativas y crea un molino de viento para poder extraer agua utilizando basura completamente es muy padre se los recomiendo y viene el precisamente el entusiasmo maker a través de la necesidad y a todo esto la cultura maker nos está generando una tercera revolución industrial poco a poco las personas nos estamos apoderando de la tecnología hoy en día ya se pueden imprimir casas en un futuro tal vez que te diga tu hijo o tu nieto papá puedo imprimir una casa porque me gustó y quiero vivir ahí a lo mejor ahorita hay mucha tecnología que es imposible a un nivel tan grande pero el que se pueda generar algunas cosas si ya se pueden generar aquí vemos al fondo un chico que se le ocurrió la loca idea de en su bañera ponerle algunos elementos para generar un dron volador y a pesar de que mucha gente lo tomaba mal o lo tomaba así que ahí estás loco como puede ser posible eso le funcionó perfectamente hoy en día se logra gracias también al trabajo colaborativo hay cada vez más personas interesadas en este tipo de proyectos lo vimos en la conferencia anterior donde mucha gente se une por fines en común y dicen oye pues yo sé yo sé electrónica ah pues yo sé programar yo sé hacer todo lo que es la parte didáctica la parte papel vamos a unirnos y vamos a hacer algo grande aunque también hablamos aquí de la impresión 3D que poco a poco se ha dado en un plan más a bajo costo y ha sido clave para imprimir algunas piezas mecánicas algunas piezas algunas cajas tal vez o lo que tú llegues a necesitar permite que el maker poco a poco se vaya haciendo de más herramientas algo que algún hace algún tiempo yo redacté y me encantó es si lo manejamos de una manera más romántica lo digo tal cual como dice la presentación un día los bit nacieron y se convirtieron en texto con el telégrafo para posteriormente convertirse en sonido con el teléfono y evolucionaron en imagen con el fax pero también aprendieron a transmitirse en tiempo real a través de internet y hoy los bits se están materializando gracias a la impresión 3D las ideas ya no se quedan solamente en un archivo ya no se quedan en una memoria ya no se me quedan en un sistema de almacenamiento si tú lo deseas también se puede materializar la idea que tú tienes hay un video que aunque por la empresa Microsoft que se llama de su dispositivo que se llama HoloLens y hay un punto que me encanta donde un niño está dibujando una nave espacial y deja el papel ahí en el escritorio el papá se da cuenta y a través de ese dispositivo que ellos utilizan genera un modelo en 3D el cual después lo imprime y el niño llega y se sorprende de que su idea pudo haber sido materializada en algún momento haciendo yo demostraciones con impresoras 3D con niños con niños de primaria les doy unas imágenes en papel de dinosaurios y les digo y ahora mágicamente vamos a hacer esto y ven en la impresora 3D como ese dinosaurio se va materializando es más se los voy a mostrar permitan un momento aquí lo tengo ese dinosaurio a ver si alcanza a ver en mi imagen aquí está y ven como una idea que ya no se queda en este papel ser maker es tener ideas y definitivamente es innovar vivimos un momento muy importante en la historia muy parecido a lo que vivió Gutenberg con la imprenta antes de que Gutenberg inventara la imprenta tal vez el 95% de la humanidad no sabía leer y escribir solamente los monjes y algún que otro estudioso tal vez algún rey que le interesaba leer fuera de eso nadie leía cuando Gutenberg crea la imprenta y empiezan a generarse libros empieza a generarse la curiosidad por la gente por empezar a leer hoy en día pasa todo lo contrario hay mucha gente que sabe leer y escribir y vivimos este momento Gutenberg en el punto donde cualquier persona puede crear algo si ustedes en un momento y recomiendo también mucho a Dennis Roca perdón Dennis Roca ahí es el video que está en YouTube de Sociedad Digital él habla de que sus abuelos solamente podían acceder a la información a través del baile anual en el pueblo sus papás de él lo hacían a través del periódico y posteriormente lo hacían a través de la radio en su generación de él de él de Dennis Roca lo hace a través de la de la televisión y hoy en día las generaciones actuales lo hacemos a través de internet si hay tal vez un sismo en alguna parte del mundo casi inmediatamente a través de los medios de comunicación existentes en internet sabemos qué acontecimiento fue el que sucedió en tal o cual lugar y aquí tenemos al fondo hablando de ello de la de lo que es la comunicación a Guillermo González Camarena Camarena perdón él inventa a mediados del siglo XX el sistema tricromático perdón secuencial de campos uno de los puntos importantes para lo que conocemos hoy en día como la televisión tiene color en México se tiene incluso un canal de televisión con las insignias del por decirlo de alguna forma es XHGC que XH es lo que es por parte de comunicaciones el espectro y GC va en honor a él a González Camarena y él tenía una idea la idea es que bueno la televisión está en blanco y negro ¿por qué no le ponemos color? y él al igual que otras personas en el mundo que pudieron lograr que esto sucediera pues hicieron esta materialización de una idea del blanco y negro al color actualmente una palabra que yo menciono es los consumakers los consumakers es gente que crea sus productos pero también permite que se consuman sus productos y aquí hablo de un punto importante los éxitos definitivamente los debemos crear los debemos de materializar se debe de regalar los bits se debe de contribuir a la sociedad pero también nos debemos de matar la gallina de los huevos de oro que es lo que pasa por ejemplo con Wikipedia Wikipedia es un sitio gratuito de acceder a la información y hay ocasiones que ellos económicamente se la han pasado un poco mal y piden ayuda a la comunidad no es obligatorio que se dé una tarifa tal cual pero si en un momento tú puedes aportar a las comunidades para poder crear cosas las mismas comunidades en Maker o la misma gente que está creando está inventando te lo va a agradecer y hay tres pilares del movimiento Maker aquí antes de hablar de ellos tengo en el fondo a Alie Murfrey ella crea una empresa de electrónica que actualmente existe en Estados Unidos se llama Ada Fruit Industries Ada por la idea si alguien busca información con respecto a la historia de la informática es primordial es la persona que genera los algoritmos para que muchas de las cosas que existen hoy en día a pesar de que ya no estamos en la época que Ada existió siguen funcionando y siguen existiendo los tres pilares del movimiento Maker nos hablan de que herramientas digitales nacen y se acercan cada vez a la población para la fabricación como en el caso de las impresoras 3D yo quiero crear tal vez una maqueta pero no sé cómo hacerlo o quiero hacer lo que les decía este dinosaurio en los medios de fabricación casero se van acercando cada día más hoy en día cualquier persona que quiera hacer un herrero con comprar la herramienta necesaria y aprender a hacerlo lo puede hacer directamente en casa para hacer tal vez puertas ventanas bicicletas lo que les guste existen medios colaborativos digitales en ellos tú entras a internet preguntas en los foros oye John quiero hacer esto habrá gente que lo está haciendo y te ayuda a que tú puedas crear tu propio proyecto y aquí surge solamente la fabricación para alquiler aquí a lo mejor yo no tengo la herramienta pero la pido prestada con algo y creo mi propia herramienta o mis propios productos con respecto a mis necesidades y aquí toco un punto bien importante que es las licencias contra el código abierto cuántas veces no hemos visto historias de empresas que se están peleando por las patentes aquí tenemos desgraciadamente un código cerrado donde solamente el fabricante es aquella persona que tiene el derecho de abrir o modificar algo pero mucha gente está a veces en contra de ello hay una historia donde en Europa un señor ya grande se dedica a reparar teléfonos iPhone y Apple lo demandó aún demostrando él que sabía mucho más que la gente que reparaba no quería que lo reparara él aprendió a veces esos contratiempos nos vienen pero por otro lado tenemos el código abierto a lo mejor en un código cerrado tenemos garantía en un producto o en un servicio pero en el código abierto aunque no hay garantía tienes toda una comunidad de gente de expertos de amigos que te van a poder ayudar a decir ah mira te voy a ayudar a resolverlo se te descompuso ah mira yo lo resolví de esta forma te voy a compartir la información y se amplían mucho las necesidades desde mi punto de vista se evitarían a veces ese tipo de patentes absurdas donde por ejemplo en telefonía a tu nuevo producto se parece al mío te voy a demandar porque se parece creo que la gran mayoría de la gente que que es mayor que a lo mejor de los 15 tal vez los 20 años de edad en los años 90 conoce y ubica en adelante por supuesto ubica a la empresa Kodak Kodak para las nuevas generaciones fue la el rey definitivo de las cámaras fotográficas en un mundo donde no existían todavía cámaras digitales y Kodak dijo yo soy el rey eterno cuando empiezan a salir a salir perdón las cámaras digitales Kodak dijo ah cámaras digitales eso va a pasar de moda a mí que me pueden enseñar yo soy el rey de las cámaras en este caso sus competidores dijeron ah Kodak no va a ser cámaras área de oportunidad y empiezan a generar los competidores sus propias cámaras que es lo que pasa que la gente se da cuenta que no tiene que comprar un rollo a cada rato no tiene que llevar ese rollo a revelarlo con alguien que a lo mejor ni siquiera sabe hacerlo lo vela y se me desperdicia no tiene que manejar tal vez hasta 36 exposiciones o 36 fotografías en un pequeño rollo que vas a tardar horas o días en saber cómo quedar en ese momento antes de tomar la foto lo sabes cuando Kodak se da cuenta de su error dijo bueno ¿saben qué? sí vamos a hacer cámaras total los clientes ya los tenemos van a regresar con nosotros y grave error los competidores por ejemplo una cámara de un megapíxel cuando Kodak tal vez la vendía en 3.500 pesos mexicanos los competidores vendían cámaras de 3 megapíxeles en 2.500 pesos mexicanos mejor calidad mejor diseño más económica mejores servicios y poco a poco Kodak fue quedando en el olvido y lo mismo le puede pasar a muchas empresas en los próximos 1 a 5 años van a tener que autosolicitarse para renacer en algo totalmente diferente si no quieren desaparecer actualmente Kodak si te preguntas a qué se dedica pues se dedica a digitalizar muchos de sus filmes de o acetatos del siglo pasado intentó hacer kioscos digitales donde podías imprimir falló intentó hacer impresoras para casa falló intentó hacer televisores falló intentó hacer televisiones falló donde está el fallo en que le cedió la oportunidad a gente con nuevas ideas y aquí la competencia obviamente permite que más empresas puedan salir y lo que les mencionaba que patentes que a veces suenan absurdas puedan existir y llegamos a un punto interesante de la cultura maker conociendo un poco la historia la cultura maker tiene sus ferias aquí manejo lo que es la maker una feria maker y la feria maker es donde gente que tiene mismas ideas que tú o que yo va exponen sus proyectos como en el caso de aquí de Arduino de ahí dos mil veintiuno en el caso por ejemplo de manera digital con hacedores y el museo de Franz Mayer en Ciudad de México exponen sus proyectos exponen sus ideas y gente que a lo mejor ah mira yo no sabía que podía yo hacer eso lo voy a hacer se acercan con esas personas y dicen oye me interesa claro ven te puedo enseñar oye pero yo tengo una idea diferente a ver te escuchamos y te ayudan a que tu idea pueda materializarse hace rato viendo las pláticas eh eh hablaban de el enseñar Arduino para los niños cuando incluso Arduino decía no desde una edad en adelante el el innovar es hacer las cosas que funcionen sí pero estás abarcando otro tipo de población estás haciendo las cosas de manera diferente tan diferente que incluso hay proyectos en artistas visuales por ejemplo en la parte superior eh derecha de la presentación hay un proyecto que se llama Cíclica donde utilizan eh globos los iluminan con ciertos patrones y en un hacen un espectáculo visual impresionante también existe un video bueno estos son videos que puedes encontrar en el canal de YouTube si tú los buscas así tal cual con el nombre que sea está el proyecto Box On en esta historia pasa algo bien bien interesante en una en una fábrica donde utilizan brazos robóticos los van a desechar y los artistas visuales dijeron oye los vas a desechar sí eh me los regalas ¿para qué los quieren? oh regálamelos bueno está bien te los regalo y hacen un un espectáculo visual que ha ganado muchos premios Circo Zulay que mucha gente lo conoce ha trabajado con algunos espectáculos visuales como lo hace actualmente China China perdón con drones y uno de mis grupos favoritos en la cuestión maker está en la parte final de de este las diapositivas Blumen Group o el grupo de los hombres azules que con tubos de PVC prácticamente hacen música obviamente sus eventos son muy visuales son padrísimos pero es gente que empezó a hacer algo a partir de una idea lo hizo totalmente diferente y les ha funcionado súper bien y no estamos solos existe algo sí sí existe algo existe toda una comunidad de gente una comunidad de personas aquí solamente pongo una mínima fracción de gente que que en este tipo de sitios o lugares hace cosas creativas por ejemplo si tú entras al sitio o hackear un día hay gente que no sé a un este un coche le pone un motor o le pone una turbina de avión cosas tan locas como esas o desde cómo prender un LED en el caso de instructables o instructables yo no sé cómo prender un LED yo no sé cómo prender un yo no sé cómo poner un apagador la gente sube su información paso a paso y está tan bien explicada que tú lo llegas a hacer las ferias maker que acabo de mencionar las revistas déjalo usted mismo todavía en algunos lugares de aquí de México existen tengo entendido que en España en algunos sitios también lo llegan a manejar y otros sitios como 330 hacedoras que están con nosotros el día de hoy electrónicanos existen los makerspace o centros makers donde la gente llega a tomar cursos llega a tomar obviamente algo de interés y aprenden cosas nuevas y muchas veces con valor curricular existen también comunidades como Rancho Electrónico FabLab Inventor House o Hacker Garage por mencionar algunos y llegamos al punto ya para también darle por suena a otras personas no sé si exista una sesión de preguntas y respuestas sino de todos modos estos son mis datos en mi canal en YouTube ahí puse algunos videos que ustedes acaban de ver en el fondo tenemos una imagen déjenme ver por acá de una esta imagen de un bulbo déjenme sacar el mío me gustó un bulbo electrónico o una válvula electrónica y pues yo quise hacer la mía al punto tal de que conseguí una válvula electrónica aquí está esta es la válvula electrónica le puse un LED RGB es una memoria USB la adapté en memoria USB y funciona ahorita tengo mi cargador reciclé este de un desodorante y de unas baterías de de una lab y pues ahí está si yo lo conecto este bulbo electrónico esta válvula electrónica directamente a a la computadora tengo una memoria USB de cuatro gigabytes y funciona perfectamente y mi cargador este cargador que tengo lo utilizo para la bici la bici a mí me gusta mucho el ciclismo de montaña tengo la bici tengo lo que es solamente adentro de las baterías a veces cuando tienes que salir de viaje para un celular me sirve para tres cargas completas de energía reciclando esas baterías que tienen las baterías de la lab y no desperdicias partes electrónicas fundamentales maravilla es un poco de lo que yo hago en la parte docente igual trato de motivar mucho a los alumnos actualmente estoy en nivel superior y la idea es que ellos piensen que no ven y que hagan cosas padrísimas no sé si hay alguna pregunta o duda ay Antonio pues es que cuál duda nos dejaste si toda la información que nos diste maravillosa bueno estamos poniendo tus datos ahorita en el YouTube pusiste algún video en la feria maker de hecho en el canal de YouTube ahí como lo tengo puse el video de la feria maker de área de la bahía de San Francisco este video es del año dos mil quince si no mal recuerdo y lo edité con un poco de música a ocho bits que es de un grupo pero me gustó para que la gente se motive y vea que pues no están solos que si tienes alguna idea hay gente que tiene la misma idea y hasta la idea más loca que nosotros y nos puede ayudar a materializarla me encanta me encanta lo que nos decías de los consume makers y de la parte de innovación yo siempre les hablo que la palabra innovar es delicada que es un es un término delicado en el cual no debemos de decir ah yo innovo yo innovo no no espérate y me encantó que nos ubicaste super bien en ello y además pues digo cada diapositiva nos daba tanta información y lo bueno es que esto queda permanente en el canal al servicio de todos y bueno ya para despedirnos nos puedes dar tu última reflexión